¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos de este canal El Salvador en el Campo? Aquí estamos, ahí tratando de mejorar la imagen, ¿verdad? Porque hay de otra, ¿verdad? Y agradeciendo a Cristian que nos está haciendo un bonito trabajo de edición Ahí poniendo en estas letritas del Rancho La Esmeralda, el Ganado Gear, Ganado Gear disponible Y más abajito, si no alcanzan a ver, está el celular de Don Jovel Que es el más 503-6022-2498 Y otras redes sociales donde nos pueden seguir a nosotros y a él también Y por supuesto este video es para que vean lo que él tiene disponible Novillas y toretes, aquí están Rancho La Esmeralda de Don Jovel Y a mí, bueno, estos colores encendiditos Ya va a aparecer uno de los que a mí más me gustan Ahí como decimos, el color, la piel y el pelaje Es ya para gusto de cada quiemera Pero la calidad es en la genética La forma de pararse del animal, su barril Estos son los colores que a mí me gustan, así manchaditos Esta novillita es para mí Y cuando vean un animal así Y quieran saber el precio Pues pueden llamar directamente a Don Jovel Y preguntar, verdad Si no, pues está Cristian también Y su servidor acá Que también podemos ayudarles al respecto Y que bueno, me alegra que un video que subí por ahí Lo están comentando bastante, bastante Me encantó y tengo pendiente contestarlo Porque hay tantos mensajes Pero va a ser un video donde mostremos imágenes de archivo Estos no, esto sí es lo que tiene disponible Don Jovel Más adelante van a salir también unos Goose Rats Que es algo que él también tiene Pero acá para que ustedes puedan verlo Es un video catálogo Algunos nos han dicho que es como un tiangue virtual Pues está bien, verdad También ahí está De este canal El Salvador en el Campo Para todos ustedes Y siempre comenten por favor Y de verdad muy agradecidos por apoyarnos Una meta que tenemos es llegar a los 100 mil suscriptores Llevamos 74 mil Así es que ayúdennos Si no se han suscrito Háganlo, es gratis Ahí no pagan nada Así es que Ahí les dejo con el video Para que lo sigan disfrutando Aquí en este canal El Salvador en el Campo ¡Gracias! 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 Acá tenemos una novilla guirpura que es de transferencia de embrión. El padre de ella es Fardo Pit de Mutunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!